Irregular, gracias a los partidos, bueno, los ganancias de los partidos y los pies de que le hagan tal valencia para obtener esa regularidad, ¿qué resultados? Yo veo al equipo bien, a pesar de que los resultados no están acompañándonos, pero bueno, hemos tenido este panel de selección que nos ha hecho trabajar más duro y llegar al partido del domingo de la mejor manera posible. Sabemos que va a ser un partido muy complicado contra un rival difícil, pero jugamos en casa, de un modo de hacer un partido bueno en casa, salvo el último contra el Sporting, pero bueno, tenemos que hablar de esos partidos buenos que hicimos en casa y poder sacar esos tres puntos que tanto creo. Yo quería preguntarte por eso, es un partido clave, un partido importante, jugar en...